Llegó el 16 de mayo, día del notición de Fall Guys. Con este notición se anunció lo que todos esperábamos. El 21 de junio Fall Guys va a estar completamente gratis para Play, Nintendo Switch, Xbox y la tienda de Epic. Si bien todavía falta un mes o un poquito más un mes para esto, ya nos van dejando el dato de algunas cositas. Para empezar nos dicen que contará con juego multiplataforma, también podemos mantener el progreso de nuestra cuenta. Básicamente lo mismo que Fortnite. Comentan que los nuevos jugadores que quieran descargar Fall Guys en PC ya no van a poder hacerlo desde Steam. Ahora básicamente tienen que descargarlo desde la Epic Store. Para quien ya tenga Fall Guys desde antes en Steam va a seguir recibiendo actualizaciones. Todos los jugadores que compren Fall Guys antes de que sea gratis el 21 de junio van a recibir un nuevo paquete de legado. Este paquete incluye un apodo, una placa identificativa, el disfraz soberano, el disfraz perrito vegetariano y el disfraz enano pelón. Y un pase premium para la temporada 1. Para recibir este paquete es necesario iniciar en el juego antes del 21 de junio. El 21 de junio van a dar inicio a una especie de temporada 1. Si bien todas las personas que hayan jugado antes van a mantener todo, lo van a llamar así temporada 1 por la cantidad de nuevos jugadores que seguro van a empezar. Con esta nueva temporada 1 llega un nuevo pase de batalla o pase de temporada. Este pase puede comprarse con aluviones la nueva moneda en el juego. Nos dejan el recordatorio de quien reciba el paquete de legado que mencionamos antes va a recibir este pase gratis. Este pase cuenta con 100 niveles para desbloquear. Y también existirá la posibilidad de desbloquear el próximo pase de temporada si completamos el actual, tal y como funciona el pase de batalla de Fortnite. Pre-registrate para conseguir recompensas exclusivas. Si te pre-registraste estás anotado para recibir las recompensas por hitos desbloqueadas. Estas recompensas se otorgarán de forma automática a la cuenta de Epic que usaste para pre-registrarte. Estas recompensas se van a empezar a dar el 27 de junio. Acá ya nos dejan el enlace para ir y pre-registrarnos, así que vamos a darle click. Esta sería la página a la que nos trae. Yo ya estoy logueado con mi cuenta de Epic. Básicamente voy a darle a pre-registrarme. ¿Qué dice? ¿Quiero recibir actualizaciones? Ponele que sí, enviar. ¿Estás pre-registrado? En la misma página del pre-registro hay unas cuantas preguntas frecuentes y respuestas para quien le interese consultar acá de forma más detallada y detenida. Y se quita todas las dudas, básicamente. Pero no tiene más misterio que registrarse con la cuenta de Epic, la misma que vamos a usar para jugar Fall Guys, pre-registrarnos antes del 21 de junio. Claro, entre las nuevas skins que van a llegar a la temporada 1, podemos ver que una es la de Ezio. También se llega a ver otra de Godzilla. De momento no se estarían dejando ver diseños de personajes de Fortnite, sino que es cuestión de tiempo para que aparezca algo relacionado, sea para conseguir con un evento web o en el mismo juego. Según comentaron en esta notición, Fall Guys va a tener su propio modo creativo en algún momento. Y por el lado del programa Apoya a un Creador dicen que no va a estar disponible con el lanzamiento gratuito, pero que piensan implementarlo al juego pronto. En fin, de momento eso sería todo. Me dejan saber en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. También díganme si ya jugaban Fall Guys o estaban esperando un anuncio como este. Y obviamente si le van a dar la oportunidad. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.